Hacer lo máximo con lo mínimo, doing the most middle-est. Pues creo que la creatividad consiste también en la capacidad de imaginar las potencialidades de todo lo que nos rodea con el mismo esfuerzo y de la manera más elegante. Otra citamos un misterio que decía que él no buscaba la belleza, no perseguía la belleza, pero que sabía que si una solución no era elegante es que no era la correcta. Y al final la creatividad también es la principal herramienta para generar cambios de paradigma, para generar transformaciones de los modelos. Y ahora sí quería cerrar con otra cita de un Mr. Fuller, el que dice que para cambiar las cosas, para superar las limitaciones que nos impone un modelo, un modelo social, un modelo económico, un modelo político, no hay que enfrentarse a él, sino que hay que inventar otro nuevo que lo deje obsoleto. Y cuando inventas un nuevo que lo hace obsoleto, has vencido y lo has desmontado.